Siempre Marbella.es es un nuevo periódico que se acaba de presentar aquí en el Club de Mar del Puerto Deportivo de Marbella. Vamos a intentar hablar con el director y bueno pues con el creador de esta asociación en el cual se unen varios periódicos. Bueno pues vamos a transmitiros esta noticia, esta información en la cual hay muchos miembros del gobierno de Marbella como es Manuel Cardena que vamos a ver también a la alcaldesa y vemos bueno a muchas personas del mundo también del periodismo. Bueno pues vamos a poner el micro a ver que nos cuenta tanto la alcaldesa como el director y el director de la asociación. Gracias. Don José Carlos Barbado, director y un gran periodista que bueno lanza este proyecto y se presenta aquí a lo grande en Marbella. Vamos a hablar con él para que nos cuente un poquito cómo sale a la luz este nuevo periódico digital. Siempre Marbella, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias en primer lugar por estar aquí. Nosotros veníamos ya con las expectativas de montar un periódico digital en Marbella. Tenemos uno en Málaga capital desde hace 5 o 6 años y bueno yo es que soy de aquí, de esta zona, mi apellido son Barbado Lima y entonces somos de aquí de la zona y queríamos sobre todo pues entrar aquí, entrar en Marbella de la mejor forma posible. En este caso unimos dos conceptos, el concepto informativo de Marbella con otro concepto que es una revista de ocio-lujo que vamos acompañado por un grupo muy importante que dirige Fernando Jauregui como es eldiariocritico.com. ¿Qué equipo forma siempre? Bueno, pues nosotros tenemos una redacción que está, tenemos situadas las oficinas en Avenida Ricardo Soriano aproximadamente para esos tiempos que corren somos bastantes porque somos 7 u 8 personas en global y aparte estamos apoyados también por algunas cosas por la redacción de Málaga. Junto a ello también contamos con la redacción del resto del grupo que hace toda la parte nacional y de noticias de sociedad, estética, belleza y tal que forman la revista de información especializada que hemos comentado. ¿Es una empresa privada o tiene que ver la Junta? No, no, nosotros somos una empresa privada, de hecho a la plataforma que estamos asociados, somos una empresa que tiene dos periódicos que es noticias21 y siempre marbella.es y la empresa que estamos asociados es una plataforma de periódicos independientes. ¿A qué público queréis atraer, a qué público queréis llegar? Bueno, con nuestro periódico queremos llegar a un público que puede arrancar desde los 18 o 20 años hasta un sector, bueno, 50, 50 y tantos, 60, porque es que yo ya, el sector digital no tiene edad y cada vez pues invade, entre comillas, a sectores de la sociedad que anteriormente no llegaban. Creemos firmemente en el sector digital y lo creemos porque creo que reúne pues la información y la foto del papel, el sonido de la radio y sobre todo también la imagen de la televisión y creemos que informa ahora de lo que está pasando ahora y además el lector puede dejar el papel o abandonar el papel pasivo del lector y convertirse interactuando en comentarista de las noticias que ocurran. ¿Veremos en un futuro, bueno, en papel? Estamos abordando, estamos abordando salir con un semanario próximamente en papel, pero la verdad es que tenemos que estudiar los costes, ¿no? Tenemos que estudiar los costes porque consideramos que los costes en papel suben, pero a lo mejor nos gustaría tener un semanario en papel más reflexivo y más opinativo sobre lo que ocurre en la zona. Creo que habrá especialistas del sector como es deporte, política... Sí, 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 tenemos gente que va a hacer política, redactores que van a hacer deporte, que están ahí trabajando en este momento y en definitiva estamos muy contentos sobre todo del personal con el que contamos. Bueno, pues creo que tus invitados te requieren, así que muchísimas gracias por esta entrevista y que vaya bien. Muchas gracias, gracias a ti por venir.